Los Bakers están en quebra, ¿no? Y la familia de Bryce tiene el dinero para silenciarlos. Nada de lo que hicimos es comparable. Estáis de puta coña, ¿verdad? ¿Vas a defender a Bryce? No, pero tú tampoco. Llevas defendiéndole toda la semana. Que te follen, claro que no. Yo solo quería que esto no explotara. Bien. Bo. Justin le dejó a Bryce hacerlo y luego mintió. Él también irá a la cárcel. Justin, es mi mejor amigo. ¿Y crees que él daría algo por mí? ¿Y tú has dado algo por él alguna vez? ¿Qué pasa con Jessica? ¿No tiene nada que decir? Debería haber contestado cuando la llamé. Por Dios, Courtney. Deberías escucharte alguna puta vez. No me imagino que seas. No quisiera meter a Bryce en prisión. ¿Queréis saber qué es peor que ser un violador? Esconderse detrás de uno. Y justificarse en que es un violador es todavía peor. ¿Quieres contar tu versión de la historia? Todos sabemos que lo que Hannah dijo en las cintas era verdad. Se ríe, eres lesbiana, ¿y qué? Tyler, tú eres un puto acosador. Ryan, eres un estúpido arrogante. Tú, Zach, eres un completo idiota. Que hace tonterías crueles, pero que en el fondo tiene un buen corazón. Y Sherry es una cobarde que provocó un accidente. Alex, ya basta. No, Marcus. Tú harías cualquier cosa para mantener tu perfecta reputación. Y sí, soy un debilucho. Un patético perdedor que... Arruinó la única cosa buena que tenía porque quería ser igual que un puto violador. Hannah era mi amiga. Y deberíamos contar la verdad. Porque sé que se hubiera seguido siendo su amigo. Si alguno de nosotros hubiera seguido siendo su amigo, ella estaría viva. Así que... Contamos la verdad. La verdad no solo afectará a Bryce. Pues deja que la verdad nos afecte. Yo publiqué un poema. Un puto poema genial. No he dicho que contásemos toda la verdad. ¿Por qué no, Tyler? ¿Tienes más secretos que intentas ocultar? Tyler, puedes hacer lo que quieras. Porque nadie te va a creer. Solo se reirán de ti, como hacen siempre. No lo harán. La verdad de Hannah no es la mía. Me niego. Vidally, te lo harán. Tengo un poema. Tengo un poema. charter. Lo harán. También me gusta el choco. ¿Verdad? ¿Ahora? Tengo una mía. Es verdad. Lo harán.